Hola, mi nombre es Karen Díaz, tengo 22 años, soy de la ciudad de Bagua Grande, estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales y a la par también desempeño en una empresa familiar. Llevo en el club 4 años y gracias a esta oportunidad he podido conocer más de 14 países, disfrutar de 5 cruceros, entre ellos también he tenido oportunidad de llevar a mi familia por Europa, he tenido oportunidad de llevar a mi hermano de 15 años a que disfrute de 2 cruceros de lujo, he podido estar por el Caribe, conocer muchas islas que no me imaginaba hacerlo a mi corta edad, he podido también estar conociendo más países de Sudamérica y próximamente tengo ya mi sexto crucero en mente que voy a llevar a muchas más familias a que disfruten de este estilo de vida. Yo recomiendo este club porque realmente es un estilo de vida que todas las personas merecemos vivir, no el tanto viajar, aparte que te ir a crecer mucho, a experimentar, a vivir y cumplir esos sueños que uno siempre lo ve a la larga, ¿no? Algún día estaré por Europa, algún día estaré por el Caribe, este algún día gracias a esta oportunidad lo pones fecha y hora, ¿no? Y también lo recomendaría porque es un gran plan de negocios, es una gran escuela de negocios en sí porque aprendes mucho. Todo lo aprendido acá me ha ayudado mucho en el ámbito personal y en el ámbito profesional.